El candidato del Partido Acción Nacional, Ernesto Zaro, visitó diferentes lugares del municipio de Ramos Arispe esta mañana, con motivo de seguir su campaña e invitar a la ciudadanía a votar por el partido. Este acudió desde tempranas horas a mercados, iglesias, domicilios y ejidos. Asimismo comentó estar satisfecho de la respuesta de la gente. Bien, pues muy contento con esta campaña que estamos ya a poco más de la mitad de los 20 días que nos permite hacer campaña. Ha sido una campaña de mucha cercanía con la gente, de estar en contacto con la gente, en grupos pequeños donde podamos dialogar. Y vamos ganando el voto, dando la mano, haciendo el compromiso de frente, mirándonos a los ojos. Así es como establecemos el compromiso. Hemos ya tenido cierres todos los días, tenemos cierre en alguna colonia o en algún ejido, en alguna comunidad. Y así estará los 20 días. Son más de la mitad de las colonias, más de las 50 colonias, algunas dos veces. Regresaremos a algunas otras. Nos faltan los cierres en Manantiales, que serán la próxima semana. Así como un cierre más en Analco. Y en fin, son colonias que vamos a estar visitando. Ya estamos, estamos en la Blanquestela, en muchas colonias por no. Con imágenes e información para RCG Noticias, Eduardo Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!